Bueno, hay que hacerlo una vez más. Bueno, si te sigues cayendo así, nos vamos a quedar hasta la noche. Pero si quieres yo te puedo enseñar porque sabes perfectamente quién soy. ¿Quién soy? El rey de la pista. Claro, claro, se me olvidaba que estoy hablando con el chico que sabe más que todos los demás, ¿no? Mira, tú no eres mi profesor, ¿ok? Así que no necesito que me digas cómo es el paso. Sí, sí, por eso, lo estás haciendo impecable, de verdad, perfecto, te sale el paso. Mateo, lo estoy haciendo bien, pero es imposible patinar contigo. Ah, ahora es mi culpa si te sale mal. Mira, yo creo que te estás saliendo mal y te estás equivocando. ¿Por qué te pongo nerviosa? ¿Viste? ¿Te pongo nerviosa? No, 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 chócalas. Muy buen chiste, ¿eh? La verdad que me encantó. Mira, Mateo, sigue soñando. La verdad que no eres tan importante como para ponerme nerviosa. Ah, ¿no? ¿Segura? Entonces, ¿por qué llevas puesto el anillo que yo te regalé? Contame un poquito. Bueno, porque... Tú, cuando me lo diste, me dijiste que yo lo tuviera puesto para que me diera suerte. Y me da miedo quitármelo porque no quiero que me dé mala suerte. Aparte, no tiene nada que ver que me lo hayas regalado. Ay, mírame, mírame. ¿Qué? Me conozco bien. ¿Me estás mintiendo? Piensa lo que quieras. Cuando termine la competencia, lo voy a tirar. Solamente estoy viendo qué va a pasar con los sliders. ¿Y sabes qué? Estoy dispuesta a ponerme cualquier cosa como para que me dé suerte, sea que funcione o no. ¿Sabes? Ese anillo funciona y se va a encender todas las veces que pienso en ti. Pero míralo bien, míralo bien. Está apagado y yo creo que no se va a aprender nunca más. Perfecto. Creo que es mejor que no nos sigamos confundiendo. No, no, yo tengo las cosas clarísimas. Qué bueno, me alegro. Bueno, yo también. ¿Puedo seguir? ¿Seguimos entrenando ya? Sí, seguimos, seguimos. Vamos. Uno, dos. No, 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 de vuelta. Uno, dos. No, 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 de vuelta.